La mañana del 5 de mayo fue encontrado el cuerpo sin vida de Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista cultural sinaloense, fundador del portal Fuentes Fiderignas y columnista del periódico El Debate. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la necropsia reveló que Luis Enrique tenía golpes en la cabeza, mismos que le causaron la muerte. Aparte de eso, no se observaron huellas de tortura. En algunos medios de comunicación se ha manejado un supuesto levantamiento, pero a decir de la Fiscalía, no hubo ningún reporte de desaparición por parte de los familiares, quienes señalaron que la última vez que vieron a Luis Enrique fue la madrugada del miércoles cuando se preparaba para ir a su trabajo. Posteriormente, al no encontrarlo en su domicilio, se les informó que había una persona en el servicio médico forense. Ahí reconocieron el cuerpo. Que se trabaje en la carpeta de investigación, donde no se descartará ninguna línea de investigación, sobre todo las relacionadas a su trabajo. Incluso aquellas donde se menciona un hombre los derechos latinos que se han pasado. Luis Enrique trabajó en El Financiero, El Nacional, La Jornada, Viceversa, Cuarto Oscuro, Milenio, Reforma. Escribió los libros La Muela del Juicio y la ingobernable Encuentros y Desencuentros con Elena Garro. Recibió 14 premios periodísticos nacionales e internacionales y encontró su lugar en el periódico El Debate, donde escribía la columna El Ancla, la cual, como homenaje y protesta, dejó su espacio en blanco. La escritora Elena Poniatowska, quien lo conoció, recordó con tristeza al periodista. Lo de Luis Enrique nos tiene, bueno, me tiene muy, pues muy ofendida, muy dolida con lo que le puede suceder. Yo lo conocí, un muchacho joven, muy inteligente, buenísimo reportero, muy sensible. Además, todo lo captaba en un segundo. En 2015, había denunciado sentirse intimidado en su labor. En esa ocasión, recordó una serie de crímenes de odio en contra de la comunidad homosexual. Destacan el asesinato de Humberto Millán, director del medio digital, a discusión. Asesinado en 2011. Así como Roberto Mora García, director del periódico El Mañana de Nuevo Laredo. Asesinado el 19 de marzo de 2004. Casos que estuvieron plagados de un sinnúmero de irregularidades. Por su parte, Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, manifestó en su cuenta de Twitter que los tres órdenes de gobierno trabajarán en coordinación para esclarecer el caso. Sharon Smog, Canal 14.